El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 19 de diciembre, Salmo 70. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Señor, Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en Ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que sólo Tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Te lo sé. Salmo 58.